Muy bien, estamos de vuelta acá en Buenas Noches. Y un tema que ha dado mucho que hablar desde el día que se hizo el anuncio del mensaje del presidente de Antumal el día sábado, tiene que ver con la educación y con esta iniciativa, esta propuesta que se está lanzando en el gobierno, particularmente en el Ministerio de Educación, para un nuevo enfoque en lo que se refiere a la carrera pública magisterial. Y bueno, todavía hay mucha discusión sobre la base de documentos que todavía no existen, es decir, que todavía se han estado filtrando, etc. Hoy día recibí algo que parece ser, le voy a preguntar a mi invitado, si es en verdad el documento base con el que están trabajando, ese nuevo enfoque de la carrera pública magisterial. Pero yo la verdad, educación, solo sé que es muy importante. Y lo que quiero en esta entrevista es tener la oportunidad con el viceministro de Educación, el doctor Fernando Bolaños Galgos, que nos puede explicar en qué consiste. Viceministro, muchas gracias por venir, encantado de tenerlo acá. Muy buenas noches. Además, hasta horas antes del cambio de gabinete, todo decía que usted iba a ser el ministro. Eran los rumores que corrían por todos lados. Bueno, esos rumores siempre hay, pero creo que lo que siempre hemos insistido es que somos un equipo consistente, solvente, que se está trabajando. Y esta iniciativa que estamos haciendo es parte justamente de algo que se ha trabajado por varias semanas, incluso meses. Entonces, es una propuesta que está financiada, por lo cual es un aspecto muy importante, se ha trabajado por economía y finanzas. Y pensamos que va a resolver un tema crítico que ha sido, y que es este tema, la existencia de dos regímenes. O sea, tener a los maestros en dos carreras al mismo tiempo, trabajando en una misma escuela, un maestro que gana más que el otro, haciendo lo mismo y muchas veces no tan claro el tema de por qué el otro está ganando más, es un tema que queremos resolver. Y era porque el otro había dado un examen y uno no. Exacto. Pero, en la práctica, la implementación, como ha sido la carrera pública, tuvo dificultades claras en el tema de la evaluación, la forma como se evalúa a los docentes. A ver, volvamos por el comienzo, porque siento que ha habido mucha crítica y mucho cargamontón, y creo que injustamente, porque además, como que a la ministra Salas, como que se la tienen jurada muchos sectores en que se la quieren bajar de ese tiempo, yo tengo un enorme respeto por ella y el equipo que trabaja, y lo que quiero es que nos expliquen qué cambios quieren hacer. En esencia, ¿qué cosa es esta norma y qué cosa busca? Bueno, la norma prácticamente es una mejora en la carrera pública, pero lo que busca es incorporar a todos los maestros en una misma línea de carrera. 80% de los maestros no están en una carrera meritocrática. No tienen ascensos, no tienen aumentos desde hace seis años, y no hay forma de ayudarlos a entrar en esta lógica para mejorar aprendizaje. En la ley anterior, la que se da en el gobierno del presidente García, no permitía eso, donde, sin mal que bien, lo que decía era, el que da el examen y pasa la nota, ese va a tener mejoras salariales. El que no pasa por el aro, no va. Exacto. Al ser el ingreso voluntario y al no haberse trabajado adecuadamente, por justamente las cosas que estamos tratando de resolver, solamente el 20% de los maestros están en este momento en la carrera. Entonces, la evaluación que hemos hecho es que se necesita hacer algunos ajustes que mantengan la meritocracia, mantengan el tema de la evaluación, pero que permitan que todos los maestros estén en una línea de carrera única que nos permita apuntar con todos ellos a los cambios que queremos lograr. ¿Y por qué si algunos maestros no querían dar el examen y entrar en ese material? ¿Por qué ahora sí van a querer? Porque, justamente, hemos estado hablando de desarrollo docente, es decir, incorporamos con más claridad una serie de cosas que creemos hace a la carrera más atractiva. Una de las cosas, por ejemplo, que hemos dicho con claridad es, la carrera, como se planteó, tenía solo cinco niveles. Pocos maestros han llegado al nivel quinto, y además, podemos decir, un maestro a los 45, 50 años ya no tenía más techo para seguir creciendo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales estamos poniendo a los maestros en una carrera más larga, que les permite seguir en los años y poder tener mayores beneficios si tienen meritocracia, si hacen iniciativas, si tienen innovación, etc. El otro punto, por ejemplo, muy crítico para nosotros es, parte de la reforma que estamos haciendo implica mayor capacitación, mayor acompañamiento a los maestros en el aula. ¿Quién puede acompañar mejor a un maestro? Otro maestro que tiene mucha experiencia. Entonces, a veces encontramos maestros muy buenos que quisiéramos decirles, tú eres un buen maestro, queremos que tú nos ayudes a capacitar a todo este grupo de tus colegas. Maestros de maestros. Maestros de maestros, formadores, acompañantes pedagógicos, que decimos nosotros. Si nosotros, con las reglas actuales, sacamos a un buen maestro, le decimos, tú por un par de años vas a capacitar al resto de tus colegas. Tiene que pedir permiso, tiene que pedir licencia, solamente por el hecho de, o sea, si lo quisimos pasar, por ejemplo, al UGEL, y decirle, ok, desde el UGEL como especialista, tú vas a capacitar a tus colegas, por salir del aula, pierde el bono respectivo, gana menos. Entonces, en esos aspectos nosotros estamos incorporando nuevos perfiles de trabajo que son reconocidos y que son parte también de la carrera. Entonces, esos son algunos de los ejemplos concretos en los cuales pensamos que no estamos anulando ni cancelando la carrera pública, estamos mejorándola con claridad y queremos que todos los maestros ingresen a esta carrera. ¿Y esos cambios que están pensando no eran posibles de ser incorporados como modificaciones menores dentro de la anterior ley? De hecho, hay modificaciones. Creo que una de las limitaciones de la carrera como está es que no incluye todos los elementos, parte de la manera como se ha planteado y se ha implementado, por ejemplo, la evaluación, no permite afianzar el tema meritocrático. Entonces, nosotros estamos insistiendo, creemos que las modificaciones van a ser públicas cuando el documento ya se presente, pase del Consejo de Ministros al Congreso y que va a permitir un debate. Creo que va a ser ver a todos que lo esencial y lo fundamental de la carrera meritocrática que les preocupa a muchos está allí. La estamos manteniendo y más bien estamos poniendo algunos elementos que permiten hacerla más efectiva, más inclusiva y también más íntegra. De las críticas que ha escuchado en estos días, que hay un debate interesantísimo, que de paso yo la verdad estoy encantado con este debate porque a veces la educación es para los periodistas como el patito feo, como que no es tan sexy como noticia y no la ponemos. Pero lo que estoy viendo en estos días es que estamos debatiendo de salud con el tema del cáncer, de educación con el tema de la carrera pública. Estoy la verdad que encantado con que nos concentremos en debatir de esos temas. ¿Cuáles de las críticas que han habido estos días les parece la más injusta y la más incorrecta? Teniendo en cuenta que la verdad todos discuten sobre un documento que no conocen. Que no conocen, exactamente. Creo que hay varias críticas y que es lo que hemos estado tratando de explicar con más detalle. Una es esto de que estamos acabando con la meritocracia. Si uno mira y va a mirar un poco el texto de lo que estamos, mantenemos el espíritu meritocrático, mantenemos el tema de la evaluación, mantenemos el tema de incentivos en función del mejor desempeño y la innovación del maestro. La otra crítica que nos han dicho es que con esto estamos avalando la propuesta del SUTEP y que estamos rindiéndonos... Y que el SUTEP está encantado con su propuesta. Nosotros hemos sido muy claros, tenemos una mesa de trato directo con el SUTEP, creemos firmemente que hay que apostar por los maestros. Nos parece inadmisible que haya un grupo muy significativo de maestros que no tengan un aumento desde hace seis años y es parte de lo que queremos remediar. Exacto. Y entonces pensamos... Salvo los que entraron a la carrera pública, salvo los que dieron el examen. Salvo los que entraron. Pero este gran grupo de maestros, en los cuales hay muy buenos maestros, pensamos que esta es una manera muy concreta de decirles, te vamos a subir el piso salarial y a partir de que entres vas a tener una serie de oportunidades que van a permitir desarrollarte más, porque la ley, en el sentido de esta mejora, incluye con más claridad el tema de innovación. Pero si yo soy un buen maestro, ¿por qué te da miedo a dar el examen? Yo creo que un error de la forma como se vino implementando fue que se desliquitó mucho. Creo que el tema crítico fue el tema de la evaluación. La manera como se implementó hasta ahora ha sido centrar mucho en el tema de una evaluación muy centrada en conocimientos y pensamos que esta línea de impulsar, que es lo que vamos a hacer, el tema de evaluar el desempeño, es igualmente importante. O sea, los maestros deben ser evaluados en función de los conocimientos, lo que saben, tanto el conocimiento de su disciplina, si es un profesor de matemáticas, de lenguaje, de ciencias, tiene que conocer su disciplina, pero también el conocimiento pedagógico, es decir, las técnicas, la didáctica. Pero lo que los maestros más exigen y que pensamos que ahora vamos a poder implementarlo con mucha más claridad es el tema de evaluación de desempeño, es decir, no solamente qué sabe, sino cómo lo hace, cómo lo hace en el aula. Y varias de las cosas que estamos proponiendo enriquecen en ese sentido la práctica y nos va a permitir realmente evaluar a los docentes de cómo se desempeña en el aula. Si yo fuera un maestro, ¿por qué me conviene esta ley? Estos carlos que están proponiendo. Yo creo que lo primero, sobre todo para lo que está en la ley de profesorado, es ustedes esperan un aumento en este momento, después de estos seis años, sí les vamos a dar un aumento. Lo segundo es, de una manera más clara, te vamos a evaluar con más justicia, con más criterio y te vamos a dar una posibilidad de seguir aumentando y desarrollando tu carrera profesional y además de eso vamos a insistir mucho en el tema de evaluación, de incentivos, de capacitación en la escuela, etc. Y si yo fuera un niño, ¿por qué me conviene esta ley? Bueno... ¿Un escolar? Exacto. Nosotros pensamos que el Estado peruano desde hace algunos años ha ido incrementando el presupuesto de educación, creo que todavía falta más para llegar a este 6% que esperamos parte del Acuerdo Nacional, pero creemos que mucho se ha invertido en el tema de infraestructura, hay toda una inversión que se ha hecho, hay una inversión muy fuerte en las materiales... Pero no es lo único. Exacto. Pero el tema... Tenemos una deuda, pensamos, con los aprendizajes y con los maestros. No podemos hacer reformas si es que no mejoramos, impulsamos una carrera docente más profesional. Hay estos estudios, como el informe McKinsey, que dice con toda claridad que los mejores países, los países que tienen una mejor educación y mejores resultados, son aquellos, no los que pagan más a los docentes, hay países que pagan mucho a los docentes, sino aquellos en los que la carrera de docente es valorada, es un grupo profesional destacado, han desarrollado estándares propios y han logrado cierta autonomía profesional. Nosotros creemos que estas mejoras que estamos haciendo van a apuntar en ese sentido. Es cierto que hay un trabajo fuerte, pero pensamos que un error que se cometió en la gestión anterior, en la época anterior, fue achacar al maestro las responsabilidades de la falla de educación. Nosotros pensamos que sí, es cierto y queremos que los malos maestros sean sancionados, etc. Pero también reconocemos que hay muchos maestros que son muy buenos y que necesitan la oportunidad para desarrollarse profesionalmente, tener una línea de carrera clara, tener claro cuáles son los incentivos que van a recibir, si es que hacen innovaciones, si es que trabajan bien. Pensamos que esta es una forma concreta y específica de apuntar eso. Eso yo creo que va realmente a contribuir para que los niños y las niñas de este país tengan esa mejor educación que esperamos todos. Sí.